Vanessa, aunque son pocos en números, su espíritu solidario ha hecho que muchos viajen cientos de millas para venir a dar una mano. Incluso quienes fueron víctimas de la tragedia también han salido a ayudar a quienes más lo necesitan, los indocumentados, porque ellos no califican para la ayuda que provee el gobierno federal. Casi sin aliento quedó Delmi al ver las casas que tiene para la renta totalmente destruidas. Pero su espíritu es más fuerte que los vientos de Laura y hoy salió a ofrecer un plato de comida a quienes tanto lo necesitan. Mucha gente no tiene nada, de hecho las personas a quien le rentaba se quedaron sin nada. Con su negocio sin electricidad en Texas, Rosa vino hasta aquí con sus fajitas y era la única vendiendo comida. Nos quedamos hasta las 2 de la mañana noche en el restaurantito con un generador, un poquito de luz y cocinar. Aunque solo son un 2.4% de la población, los latinos se solidarizan para salir adelante. Incluso el chef José Andrés, quien no puede creer la destrucción, llegó a darles una mano. Horas después de pasar el huracán, Laura, ya estábamos en las comunidades y seguimos yendo a las comunidades que necesitan. FEMA está trabajando contra el reloj para atender las necesidades más urgentes. Nosotros tenemos recursos para poder ayudar y no tan solo a las familias y las personas, pero también las necesidades que tenga la comunidad. Y en medio de la devastación que sufren decenas de miles de residentes en Lake Charles, las familias latinas se llevan la peor parte. No solamente muchos perdieron su hogar, sino que además no califican para la ayuda que provee el gobierno federal. Lo que le duele a Francis, que sabe, serán sus manos las que ayuden a levantar la ciudad. Y pues así como pueden ayudar a los ciudadanos americanos, así también nosotros necesitamos ayuda de ellos también. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.